Entrevistas EVTV María Corina Machado, estamos con María Corina Machado y quedó una pregunta en el aire ¿Qué es diferente? ¿Qué es distinto en este momento a lo que ya pasó? Que lo único que ha traído son decepciones, desilusiones y cada vez más un pesimismo ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué hace distinto? ¿Por qué María Corina Machado? Te escuchamos Es una pregunta que me llega a fondo porque yo tengo muchos meses reflexionando primero conmigo misma, por supuesto y después con mucha gente que estimo gente que ha estado, con quien he estado trabajando gente con quien he tenido diferencias gente que está en Venezuela, gente que está afuera porque yo sí creo que estamos frente a una cita con la historia o sea, yo creo que estas son decisiones que marcan tu vida es más, que ponen en riesgo tu vida y ello implica, obviamente, arrastrar a tu familia, a tus amigos es decir, no es una decisión coyuntural esta es una decisión que marca mi vida para siempre y yo entiendo la responsabilidad que esto conlleva con cada uno de los venezolanos de hoy incluso con los que no han nacido yo te diría que hay tres cosas que yo creo que he construido que representan mi visión, mi posición y cómo el país me ve lo primero es que yo he tenido una posición irreductible frente a la dirección es decir, yo creo que aquí no hay medias tintas con la mafia yo creo que eventualmente puede haber una posición de negociación pero para la salida del régimen no para la cohabitación el segundo punto indiscutiblemente tiene que ver con nuestras ideas con lo que le proponemos al país yo no creo en más socialismo yo creo que el socialismo es miseria el socialismo es oscuridad el socialismo es familias separadas y yo siento que las ofertas de ser un socialismo vegetariano que es la alternativa en otros actores de oposición es un drama para Venezuela yo creo que ha llegado el momento de las ideas de libertad de economías abiertas del liberalismo entendido mucho más allá que en lo económico y creo que Venezuela se está descubriendo liberal y es una maravilla y en tercer lugar yo creo que quizás lo más importante es la confianza y yo creo que la confianza es recíproca yo confío en la sociedad venezolana y yo creo que se construye sobre la base de valores compartidos y yo sí creo que hay que hablar con la verdad yo creo que queremos una Venezuela decente que actúa con honestidad que dice la verdad y ese tema de que la política siempre tú sabes es oscura y se reparte para mí eso no existe eso no es política eso es la politicaría del pasado ¿es posible rescatar la Venezuela decente? absolutamente es que la Venezuela decente existe la Venezuela decente está aquí en este país emprendiendo enfrentando este sistema que busca la base de la cara con maquillajes obscenos echándole pichón la Venezuela decente está recorriendo el mundo cruzando fronteras y donde tú ves un venezolano que puede estar muy bien formado haciendo labores digamos que son que requieren menos conocimientos pero que lo hace con orgullo y dignidad esa es la Venezuela que queremos yo quiero una Venezuela en la cual exista uno orden y justicia en la cual exista dos plata en el bolsillo no regalada ganada trabajada con oportunidades y tres una Venezuela en la cual podamos reencontrar a nuestra familia hacer los que se vayan los que se han ido no se vayan más sino regresen y eso solo es posible Leopoldo solo es posible sacando estos criminales y dejando atrás al socialismo y dando un paso hacia la transformación del país y cuenta y cuenta con suficiente gente tiene suficiente gente para incorporar no hubo duda creo que hay muchísima gente pero mi punto es que no es suficiente tener digamos confianza o apoyo o incluso entusiasmo tiene que haber una nueva forma de organización distinto a lo que estamos enfrentando una nueva forma de organización y de hacer política o no están conectadas es que no va a haber esa nueva forma de organización la gente no va a responder si es la misma forma convencional ser política es como que ellos que decían no no importa a quien le pongamos podemos ofrecerle que sea el tigre del pinar el candidato y la gente va a votar porque lo dice la unidad no no ya no más ahí se rompió ese ese vínculo como de de dar cheques en blanco y la gente dice no ahora con pensamiento crítico con conciencia yo quiero entender quién y para qué por eso yo he insistido tanto y lo repito aquí que tienen que ser unas primarias ciudadanas no puede ser primarias ni del G4 ni unos partidos y muchísimo menos controladas por el consejo nacional electoral la gente no se lo va a calar tiene que ser un proceso que genere confianza organizado por la sociedad civil y que no vaya a venir imagínate tú si está el CNE por ahí metido dos semanas tres semanas antes de la elección y Jorge Rodríguez decía no mira que aquí va a haber una segunda lista tacón o ya las maquinitas hay que hacerle mantenimiento y se acabó ya cabello dijo que ellos cuentan con el poder electoral y que no lo van a cambiar entonces ¿cómo hacer elecciones? por ahora por ahora pero cuando tengamos las primarias como son y ganemos quienes queremos las cosas distintas allí vendrá allí vendrá el gran proceso de aplicar toda la fuerza o sea la fuerza de las primarias arrastra las elecciones libres estoy convencida que esa es nuestra gran oportunidad pero obviamente con un liderazgo que esté dispuesto a enfrentar al régimen y al sistema porque el sistema como hablábamos al principio no es solamente el chavismo no coexistir con el régimen no coexistir con el régimen no cohabitar con el régimen jamás eso no existe Leopoldo porque es la mafia con la mafia no se coexiste porque te devora y te traga y aquellos que han creído bueno poquito uno que otro negocio se los terminan devorando entonces yo creo que este es un momento de posiciones firmes de entender la complejidad del proceso déjeme decir algo de abrir los brazos porque es un momento yo creo que de abrir los brazos a todos los venezolanos de bien a toda una Venezuela que actúa con honestidad que está en todos los partidos en todas las organizaciones sociales e incluso en un sector que dice yo no quiero saber nada de la política porque no me ha resuelto mis problemas pero es un momento de una gran movilización ciudadana y yo tengo enorme confianza que así vamos a recuperar la confianza y la interlocución y la acción de otros actores internacionales que hoy están tirando la toalla sobre Venezuela porque te dice allá no hay nada que hacer sí hay que hacer sí hay que hacer y esta oportunidad no podemos dejar pasar dame una frase para esta oportunidad aquí hay una incrucijada con dos opciones una Venezuela que se desintegra y se la comen las mafias y termina huyendo por el mundo o una Venezuela que renace vigorosa con pilares éticos republicanos y liberales sólidos que recibe de vuelta a los venezolanos que se han ido y que juntos construimos y transformamos una nación de la que nos vamos a sentir súper orgullosos gracias María Corina Bachado buenas noches